Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de este seminario permanente Agua y Cultura. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones que van a estar más o menos en la misma franja geográfica. Por un lado vamos a estar en Chiapas y por otro vamos a estar en Guatemala. El primero de nuestros investigadores invitados el día de hoy es Antonino García García, ya conocido de este seminario, ha participado con nosotros en varias sesiones, tanto presentando como participando en ellas. Y el día de hoy nos va a presentar esta ponencia que se llama Experiencias de Incidencia en las Cañadas de Ocosingo, Chiapas, en materia de agua. Antonino García está en la Universidad Autónoma de Chiapingo, sede de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él es doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable, maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Sus líneas de investigación son relacionadas con la gestión social de recursos naturales en cuencas hidrográficas, la gestión social del agua en cuencas transfronterizas y últimamente hemos estado participando yo a la distancia y él directamente en campo o como se dice actualmente en territorio, en proyectos relacionados con agua en las cañadas de Ocosingo, que supongo que es más o menos de lo que nos va a hablar el día de hoy. Así que, sin más, Antonino, te dejo la palabra. Ya conocemos todos la dinámica. Media hora de presentación, media hora para preguntas y comentarios. Adelante, Antonino. Muy bien, pues gracias a todos y todas y buen día. Vamos a empezar esta presentación. Les quería un poco de introducción, presentar varias publicaciones para los que no conocen o no han viajado a la selva lacandona, pero sí está muy documentada. Hay muchos libros, pero bueno, yo rescato los principales, digamos los más conocidos. Hay uno de Antonio de León Pinelo, que es sobre esta incursión del lago Guatemala en 1639 para someter a los lacandones por allá a la zona de Iscán, del lado mexicano, obviamente. Hay otros ya también reconocidos como el de Las Monterías de Pedro Vega Martínez, el de Pablo Montañez de Río Grande, la Cuenca de Luzumacinta, Gran Reserva de México, La Tierra Lacandona de Prudencio Moscoso Pastrana. Obviamente los libros de Bruno Traven, este de La Rebelión de los Colgados, que es una novela, La Selva Lacandona, andanzas arqueológicas de Franz Blum, El Capital Extranjero en la Selva de Chiapas, 1863-1982, de Cuauhtémoc González Pacheco, que después lo retoma Jan de Vos en otro libro, Pablo Montañez, Jatateu Sumacinta, que es lo que vamos a hablar hoy, el país del futuro, así le llamaban, La Candonia también de Pablo Montañez, Juan Ballinas, El Desierto de los Lacandones, muy parecido al desierto de la Soledad de Jan de Vos, por ahí anduvo también Maridé, Odile, Marión, El Poder de las Hijas de la Luna, que es por la zona donde andamos, La Selva Maya, Conservación y Desarrollo, de David Dye, Hugo Galletti, Ismael Ponciano y Richard Pringmark, editores, hay otro de Juan Ballinas también, perdón, ese ya lo mencioné, El Desierto de los Lacandones, y luego pues ya más recientes, digamos de los cincuentas para acá, La Selva Lacandona de Franz Blum y Gertrude Stuby, y los cinco libros de Jan de Vos, Viaje al Desierto de la Soledad, Una Tierra para Sembrar Sueños, La Conquista de la Selva Lacandona por los Madreros Tabasqueños, La Paz de Dios y del Rey, y uno de los últimos Caminos del Mayat, Cinco Incursiones en el Pasado de Chiapas. Esta bibliografía pues es un poco básica para entender la dinámica histórica, política, social, ambiental, agraria de la Lacandona. Yo voy a como hacer una síntesis ahora un poco de la problemática actual, pero también haciendo referencia a esta problemática histórica, y escribí algo antes de entrar a la presentación, que básicamente son varias imágenes del trabajo que estamos haciendo por allá. Hemos hecho una serie de talleres allá en la zona de las Cañadas de Yococingo, ahora después en la presentación les voy a presentar los mapas para que se ubiquen dónde estamos. Y en los talleres realizados en la zona se menciona como problemas de forestación, incendios muy difíciles, fuentes de agua que disminuyen el caudal o en definitiva se agotan, suelos deteriorados que producen pocos granos, dependencia alimentaria, pastos deteriorados para alimentar el ganado que contribuyen a tirar bosques y selvas para ampliar tanto la frontera agrícola como la ganadera, la infraestructura del agua entubada se encuentra deteriorada, hay comunidades que no tienen infraestructura para agua, además existe la contaminación de ríos y arroyos por basureros, drenajes, letrinas, ofecalismo al aire libre, conflictos por fuentes de agua e infraestructura, falta de conocimiento que permita en el mediano y largo plazo mantener las fuentes de agua y por si faltara algo más, detectan también ciclos anormales de lluvia, es decir, llueve menos días al año, pero de manera más torrencial, más calor y viento que contribuye a la propagación de incendios. Esta problemática se exacerba con alta conflictividad social derivada de las secuelas del movimiento armado del 94 y la irrupción de varios actores externos en la región, ejército mexicano, partidos políticos, iglesias evangélicas, narcotráfico y un flujo de indocumentados centroamericanos. En los últimos 15 años también se han presentado flujos migratorios a diferentes regiones del país y de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente población joven. La pandemia de SARS-CoV-19 también tuvo sus impactos, por ejemplo, en varias comunidades se presentaron defunciones y eso trajo consigo una situación de psicosis colectiva generando otros procesos de conflictos sociales. Las instituciones gubernamentales en este periodo de 2020 a 2022 cerraron las bodegas de venta y distribución de granos, maíz y frijol en Cozingo y para resguardarse de la pandemia eso agravó la escasez de alimentos debido a que el ciclo agrícola anterior fue impactado por sequías. Las cuencas de México en general presentan altos grados de deterioro ambiental en sus componentes agua, suelo y cubierta de vegetal. Las cuencas ubicadas en Chiapas también tienen esa dinámica de alteración. La cuenca del río Sumacinta, dentro de la cual en las cuencas Jatatí y Perla son tributarias, están seriamente afectadas en la cubierta vegetal. Es un proceso de deterioro que tiene más de un siglo. En el pasado, 1888-1945, hicieron presencia compañías extranjeras y mexicanas deslindadoras y de aprovechamiento de maderas preciosas. Siguió posteriormente una intervención del gobierno mexicano y particulares para la explotación forestal en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Esa política forestal la acompañó la petición de tierra de campesinos de varias regiones de Chiapas e incluso de otros estados que derribaron selvas para cultivar milpa y meter ganadería extensiva. En la región Cañadas y Oconsingo, como parte de la selva Lacandona, en el periodo documentado de 1822 a 1949, de voz 1988, fue concesionada a grandes compañías madereras internacionales y nacionales que se adentraron por Tenosique, Tabasco. En una segunda etapa, según García, 2017 los bosques y selvas del sur sureste de México fueron impactados por la denominada Marcha al Mar o la conquista del trópico mexicano a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado. Empresas estatales y particulares siguieron con el derribo de grandes extensiones de vegetación maderable. La maderera maya del capital norteamericano contrató y se asoció con el aserradero Bonampac. El uso intensivo de maquinaria y la carretera que construyeron de Palenque a Chancalá fueron los mayores devastadores de la selva Lacandona entre 1951 y 1973. Nacional Financiera expropió ese cerradero y desde 1972 empezó a funcionar como nuevo dueño, el gobierno. Esa intervención gubernamental no paró la devastación, al contrario, la continuó vía la empresa para este tal denominada compañía forestal de la Lacandona S.A. Cofolasa, que gozó de 1974 a 1988 de la concesión para explotar un millón trescientas ocho mil trescientas dos hectáreas de la selva Lacandona. Don Miguel Álvarez del Toro, en su libro Así era Chiapas, 1984, menciona que esa región denominada Selva Lacandona y el río Jataté, en el punto donde recibe el cauce del río Real, eran el paraíso terrenal en diversidad de flor y fauna en 1944-1950. Antonio Méndez, informante y guía actual de nuestro proyecto, lo manifiesta así, cuando nuestros papás llegaron por acá en 1960, todo esto era el paraíso, pero Dios nos castigó y ahora solo queda trabajar duro para comer, enero del 2021. Igual, en el mapa geográfico denominado la selva Lacandona y sus tierras colindantes de Franz Blum, 1953, se registra una región cerrada de selva y despoblada prácticamente. Por ejemplo, en la cuenca del río Jataté, Blum registra solo dos comunidades, Montelíbano y El Censo. En la actualidad, esta cuenca registra alrededor de 80 centros de población entre ejidos y rancherías. La región selva Lacandona tiene problemas agrarios históricos no resueltos que generan conflictos interétnicos. Destaca el conflicto al interior en la denominada comunidad zona Lacandona, es decir, los celtales de la localidad Frontera Echeverría o Frontera Corozal, los choles de Velasco Suárez, Nueva Palestina y los lacandones, 66 familias, que en 1972, por decreto presidencial, se constituyeron como los beneficiarios de 614 mil 321 hectáreas. La Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules, decretada en 1978 con una superficie de 331 mil 200 hectáreas, se decretó sobre la propiedad de la comunidad Lacandona en un 80% de su superficie. En esta reserva quedaron 27 poblados legalmente constituidos, 18 poblados en trámite y unos 15 poblados considerados irregulares. En total, 42 poblados que ocupan 34% de la reserva, es decir, 113 mil 598 hectáreas. Nuestra área de trabajo en su lado oeste, colinda con la reserva y observamos dinámicas de deforestación e incendios. Antonino. Sí. La presentación, seguimos viendo la portada, ¿estamos bien? Sí, están bien. Ahorita voy a seguir con las láminas. Esta es la introducción. Gracias. Los obstáculos históricos que abonan a la problemática actual, el aprovechamiento forestal de 1822 a la actualidad de la región Selva Lacandona, el aceleramiento de ocupación de población a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, la contradicción de la política pública entre conservación y desarrollo observada a través de la presencia constante de dependencias de los tres niveles de gobierno con programas y proyectos que se contradicen, problemas agrarios no resueltos, la baja productividad de suelos destinados para agricultura y ganadería, el cambio climático que genera lluvias concentradas en pocos días y horas, el incremento de calor que junto con más días secos al año sumado a las quemas agrícolas y de pastizales generan incendios. Es una región de conflicto armado desde los 60 y 70 del siglo pasado, es decir, el PRI-CNC vía grandes finqueros contrató grupos, perdón, vía grandes finqueros contra grupos indígenas y no indígenas solicitantes de tierra. Posteriormente llegan los maoístas en los 70, las fuerzas de liberación nacional que dieron origen al STLN en 1984 y su aparición en 1994. Derivado del levantamiento armado y la declaración de guerra del STLN al gobierno mexicano, la región se nutre de instalaciones del ejército mexicano y se forman grupos de choque. Por si faltara algo más, es ruta actual de narcotráfico y de inmigrantes centroamericanos y de otras regiones del planeta. Es una de las regiones catalogadas como de alta marginación a pesar que a raíz del conflicto armado de 1994 se han ejecutado en Chiapas recursos que rebasan la suma destinada para rescatar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En el plano religioso, la penetración evangélica como estrategia de control del vecino del norte se introdujo a la raíz de las comunidades indígenas, generando tensión entre religiones. Los partidos políticos son también un foco de discordia constante. Nadie queda contento en los procesos electorales y se manifiesta su enojo cerrando carreteras, tomando instalaciones gubernamentales y en ocasiones tomando a funcionarios como rehenes. Ante este panorama de varios obstáculos, las soluciones planteadas es una... Perdón. Ante este panorama no existen pocos obstáculos. existe un macro problema y ustedes se preguntarán ¿y qué van a hacer metidos en el centro del volcán o qué están haciendo metidos en el centro del volcán? La respuesta es que nosotras y nosotros no buscamos a los celtales de la región Cañadas. Ellos nos buscaron para que incidiéramos en la problemática ambiental y de conflicto y de conflictos generados por una inadecuada gestión del agua y otras actividades productivas. Bueno, con esta introducción de que de esta problemática muy compleja histórica, etcétera y y digamos la la presencia de ellos aquí en San Cristóbal y después la presencia de nosotros en Ococingo y luego en Las Cañadas pues fue en 2017 que nos buscaron justamente por por un por toda esta problemática que hemos mencionado y principalmente por la escasez de fuentes de agua y deforestación clandestina y obviamente incendios y empezamos a trabajar en toda la presentación que yo les hago ahora es un poco lo que hemos hecho de incidencia ahí en esta región de Las Cañadas y aquí en esta lámina del lado izquierdo pueden ver al río Jataté que es impresionante es un río muy bonito muy grande pero también arriba del río Jataté hay este tipo de de lagos de lagunas que se están secando obviamente por deforestación por todas las actividades clandestinas de saqueo de madera y pues ustedes ven ahí del lado derecho es una laguna cerrada y pueden ver ya el cárcel es decir la roca caliza que es fracturada y también se infiltra mucho el agua pero además pues no se están recargando bien las lagunas ¿no? vamos a seguir ¿cuál es la ubicación? bueno aquí estamos en Chiapas este al sur de México muy pegado aquí con con Guatemala más o menos aquí por donde está el el cursor está Lagos de Montebello nos movemos esta zona roja ese es el municipio de Ocozingo y estas estas esto que está en los polígonos en negro el de acá de arriba este es el río Jatate y este es el río Perlas por aquí hay una manchita azul esa es la laguna de Miramar entonces seguimos esta es la cuenca del Usumacinta un 57% del lago Guatemala repito por aquí está Lagos de Montebello esta mancha verde es la reserva de montes azules aquí está Marqués de Comillas todo este es el petén guatemalteco por acá está la zona de Ixcán de de lago Guatemala Guatemala y nosotros nos ubicamos justamente en estas cañadas que están acá va a ser complicadón ir paso por paso porque esta es esta es la definición que arranco en otra presentación cuando hago esta relación de la de lo social lo histórico lo ecológico y lo hidrográfico desgraciadamente no ha habido este tipo de análisis y de investigación que considere en los espacios o los territorios de cuenca esta esta integralidad pero esta es una definición que la discutimos mucho desde el 2010 y para nosotros la cuenca es una más que una delimitación natural es una construcción social sustentada en una interpretación de un espacio geográfico que incluye las dimensiones social histórica ecológica hidrográfica conocer lo que existe dentro de este espacio geográfico sirve para llevar a cabo y profundizar investigación científica de diferentes disciplinas hacer planeación administración y ejecución de políticas públicas o decisiones tomadas desde el estado y acciones desde la sociedad civil toda la cuenca como espacio socio eco hidrográfico visto a través del tiempo es un elemento que vincula en tiempo y espacio a la sociedad el ambiente físico natural la cultura y la historia esa vinculación en el transcurso del tiempo construye una estructura propia la cual va generando una especificidad de la sociedad y la cultura en un espacio y tiempo definido bien continuamos este es el lo hidrogeográfico aquí está la laguna de Miramar en este manchoncito pero ustedes pueden ver la infinidad de ríos arroyos etcétera efectivamente el modelo de elevación digital y el modelo hidrológico nos da esa 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 cantidad de ríos sin embargo eso no quiere decir que no existan problemas en materia de agua y de falta de infraestructura como lo vamos a ver más adelante un poco también aquí para ubicarnos y en este punto está San Cristóbal de las Casas viajamos por aquí hacia Ococingo y aquí se ven unos manchones más blancos esas son las cañadas de Ococingo las partes más verdes negras esas son las las partes altas de las montañas donde ahí no hay población entonces los núcleos poblacionales se se asientan en estos valles en estas cañadas por acá está Comitán por aquí está Lagos de Montevello Maravilla Tenejapa ya pegado a la zona acá de Marqués de Comillas y es una zona interesante porque justamente es frontera aquí por el lado de Maravilla Tenejapa con Guatemala pues del lado de Guatemala digamos que lo más cercano sería Ixcán que está por acá Varillas Mentón está mucho mucho más lejos porque iríamos de Comitán rumbo a Huehuetenango sí pero aquí en Chantla arriba de Chantla justamente acá está el parteaguas de lo que sería el Grijalva aquí está la presa Langostura digamos que corre hacia acá el Grijalva y el Usumacinta de esta parte que por acá le llaman Río Negro vendría a desembocar por acá Zamora Pico de Oro esta zona de digamos de Benemérito de las Américas más bien aquí en esta parte de Benemérito de las Américas para irnos por acá a Yaxilán Bonampak ¿no? entonces nuestra área de estudios básicamente esta parte de Ococingo metiéndonos aquí al Jataté y al Río Perlas es un poco para que para que nos ubiquemos ahí este es el mapa de conservación y desarrollo de la selva Lacandona de de la biblioteca de de Natura aquí está el Jataté este es el Río Perlas entonces nuestra área de estudio es esta 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 parte ¿no? aquí está Ococingo de que Ococingo hacemos tres horas y de Ococingo metiéndonos hasta el fondo acá en esta parte nos lleva otras cuatro horas para meternos todo esta es la reserva de Montes Azules que está bien delimitada ahí está la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas aquí esta línea es la frontera entre Chiapas Guatemala o México Guatemala por aquí está Lagos de Montebello aquí está la meseta Comiteca en esta en esta parte ¿no? y aquí está la depresión central por acá va el río Grijalva Antonino cinco minutos sí vamos aquí está la selva La Candona en 1553 el 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 mapa de Franz Blum donde digo que hay las comunidades aquí tenemos a los a la población celtal de Ococingo de las cañadas como pueden ver todavía traen sus trajes típicos ahí los los niños en condiciones altas de marginación los 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 trajes típicos un poco de historia pues todavía se conserva la fachada de la iglesia de Ococingo la la fuente de agua también histórica las fincas chapanecas en la zona de las cañadas este era el tipo de estructura y obviamente aquí cruzando ríos en en la zona lo que decía un poco la conflictividad las revueltas y las vueltas de la política aquí está precisamente López Obrador con Marcos y Cuauhtémoc Cárdenas y el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y por acá es una foto de los primeros días del 94 donde pues los soldados le apuntan hasta las bicicletas que van en las calles allí en Ococingo cuando hablamos del territorio en el que estamos interviniendo también hay que ver que es un espacio socialmente apropiado y pues estos son son digamos mensajes que se mandan contra la minería contra el petróleo etcétera ¿no? y y en defensa del territorio también hay obviamente hay hay comunicados a nivel internacional del STLN y un poco los paisajes que se que se ven en la zona lo que yo decía de la conflictividad religiosa hay una una inmensa variedad de de grupos religiosos y obviamente encontramos unos esqueletos de programas gubernamentales por todos lados es decir una serie de proyectos que se han justificado desde los años 70s y 80s pero más en el 94 para acá estamos hablando de 94 mil 92 mil millones de pesos al año que se gastan en Chiapas en este tipo de infraestructura este es el centro municipal de bienestar de Ococingo o el centro integrador de desarrollo y el programa Sembrando Vidas ha sido muy importante en la zona alrededor de 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 900 mil millones de pesos de 900 millones de pesos al 900 millones de pesos al año claro para nosotros que estamos ahí en la zona pues este es lo que encontramos que el 14 20 por ciento es lo que lo que funciona del programa el otro 80 por ciento no funciona aquí están los hoyos del programa este que que están están no prendieron los árboles algunos cultivos que no incluye el programa Sembrando Vida que ya están establecidos ahí el cultivo de de chile el achiote por supuesto este es frijol esto sí sí se incluye la caña de azúcar que no solamente es para la para la melaza y para la panela o piloncillo sino que también es para la alimentación del ganado aquí hay uno de los investidores de Cusur que también está yendo para allá con nosotros donde están haciendo bloques multinutricionales para el ganado que también se aprovecha la caña para el ganado aquí tenemos el sistema mil tradicional maya obviamente la ganadería como lo mencionamos y bueno cuando vamos por allá literal entramos a zonas donde vamos abriendo camino en la selva para ver manantiales fuentes de agua y nos acompañan ahí los compañeros esto es un poco lo que les decía de las fuertes sequías que hay en la zona también poca lluvia o la misma lluvia pero concentrada en pocos días al año y vean esta laguna bajó alrededor de unos cinco metros de nivel ahí cerca de un lugar que se llama Nuevo Coatzacoalcos también los manantiales al mínimo nivel este es el manantial del censo que ahí querían con un proyecto rescatar el manantial y hacer un nuevo sistema de 20 millones de pesos nosotros lo visitamos les dimos por ahí algunas nortes algunas indicaciones y se resolvió con 150 mil pesos este es otro manantial en San Jacinto también abatido y ahí pues obvio hay un incremento de población pero además también el cambio climático afortunadamente aquí se hizo una infraestructura que nosotros le llamamos rescate de fuentes de captación donde se hacen muros para meter agua a los manantiales de eso se han hecho de estos muros se han hecho ocho en la actualidad San Jacinto Santa Rosa Primavera La Unión Las Tazas Santa Lucía Las Tacitas Palestina entonces los proyectos que cuestan 20 millones con apoyo de nosotros máximo están en 700 750 mil pesos que gasta el municipio directamente contratando allí técnicos para hacer esta infraestructura rescatando las fuentes de captación a través de los muros hay una metodología de investigación acción participativa aquí está el el mapa hecho por las comunidades de la por la comunidad Las Tazas sobre su comunidad y sus fuentes de agua donde participan actualmente las las mujeres también otro asunto que estamos haciendo es ahí en la capacitación y el manejo del aparato hay las zanjas de infiltración aquí hay un aparato donde los compañeros se están capacitando aquí ya van una hilera de zanjas de infiltración para meter agua a los manantiales abajo al final quedan así como en este tipo de hileras no es un método nuevo ya los incas lo hacían he estado en la zona andina y visitando obras de este tipo de 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 zanjas y terrazas y las famosas cochas que le llaman también tienen por lo menos unos tres mil años que viene este tipo de de trabajo ahí están trabajando en las zanjas de infiltración veros y áreas liberos para reforestar que se reforestan por las áreas que se deforestaron para ganadería en algunos casos algo otras áreas deterioradas que están arriba de los manantiales y obviamente la cosecha de agua de lluvia y tanques de ferrocemento aquí se está cosechando agua de lluvia de una casa aquí está el tanque de ferrocemento que se le mete agua aquí a los tanques y pues ahí se almacena diez mil veinte mil litros de agua entonces eso también ayuda a paliar el problema y estos son los tipos de manantiales que hay también este donde no solamente es para acarrear acarrear agua para el uso doméstico sino también lavar ropa hay obviamente baño nocturno la gente también se mete ahí a bañar en estas áreas y bueno voy a contrastar todas estas actividades que se están ahí haciendo con las iniciativas digamos truncadas de los pronaces agua aquí a la a la izquierda está el equipo que agarramos un pronace agua que al final definimos no o sea si hicimos el proyecto nos dieron cien mil pesos para hacer para hacer el proyecto nos gastamos cuarenta mil les regresamos sesenta mil entregamos el proyecto pero en la última etapa ya no la ya no ya no sometimos el proyecto porque nos trajeron cambiando fechas en años primero que eran seis años después que cuatro después que tres años después que no tres años sino diez meses de cada uno de esos tres años y nosotros trabajamos con la gente es decir en estos talleres donde para hacer el proyecto participaron seiscientos cincuenta compañeras y compañeros de las cañadas y pues hay poca credibilidad en estos en estos pronaces porque a Daniel ahí lo ahí platicarás la experiencia después pero en el segundo le dieron a evaluar un proyecto que ya iba a empezar el tercer año y el segundo año no le habían dado nada de dinero entonces decidimos al final no no la gente participa y nosotros participamos obviamente pues sin 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 agua económica ninguno y bueno como se trata de una investigación acción participativa pues es abierta ahí a los compañeros compañeras y esta foto de la derecha es muy bonita porque vean las tres generaciones no la abuela la hija y la nieta en los talleres no y bueno este esto lo quería mostrar como parte de la milpa y la y la comida que se disfruta allí con las compañeras compañeras compañeros y obviamente siempre hay ese principio de democrático en las comunidades siempre está la asamblea se levanta la mano para para las propuestas los que están de acuerdo los que no están de acuerdo es un sistema digamos bueno quise poner esto porque esto esto sucedió el año pasado que fuimos para allá caminamos cinco horas para llegar a uno a los manantiales y bueno como decimos los que estamos metidos allá mientras mientras el vehículo empanizado no se canse y nosotros no nos cansemos pues ahí estaremos caminando sería básicamente eso a grandes rasgos no quisiera hablar mucho de ese proyecto PRONACE porque no viene al caso solamente les digo que que no se ajustan las necesidades y las dinámicas de de los territorios y que al final con estas ocho obras de muros de contención para recarga de manantiales el caso específico del agua se gestionó mucho más recurso que con el CONACYT con el CONACYT si no mal recuerdo estamos hablando en el caso específico de agua para los tres años de dos millones de pesos con estas ocho obras grandes que se han hecho ahí para darle agua a cinco mil personas durante setenta años que luego hay comunidades pequeñas de seiscientas setecientas personas no se explica el presidente municipal de Ococingo por qué tanta agua para tan pocas personas y para tantos años la única cuestión es que le hemos dicho que hay que trabajar a setenta años o más en la perspectiva del cambio climático y que hay que dejar ese trabajo de tres años o de seis años y bueno ahí está la base social para echar a andar estas este tipo de actividades un último dato si echamos las ocho obras estas grandes que se han hecho para estas ocho comunidades estamos hablando de unos cinco o seis millones de pesos pero Ococingo tiene un presupuesto de dos mil millones de pesos al año por cuestiones de marginación repito Chiapas tiene noventa y dos mil setecientos millones de pesos este año y como dicen los compañeros no los vemos reflejados aquí en en el territorio entonces nuestras acciones son digamos sencillas pero son prácticas y están dando buenos resultados y ahí vamos caminando sobre la marcha gracias gracias muy acertada y muy buena la propuesta que hace Antonino sobre la definición de cuenca porque efectivamente la definición de cuenca estaba muy muy limitada muy cortada muy mucha solamente y muy técnica así es como se había estado concibiendo la noción de cuenca desde hace ya varias décadas y lo que nos comenta Antonino de esta nueva definición que es una definición de cuenca muy parecida inclusive a la definición de territorio porque es una definición integral abarcativa que abarca todos los aspectos todos los aspectos de un espacio de un espacio construido social histórica y culturalmente me parece muy acertada la definición que nos presenta Antonino pero yo sí quisiera hablar un poquito más acerca del trabajo de incidencia que están haciendo porque bueno comentas Antonino que los mandaron a llamar en el 2017 para hacer un trabajo de incidencia en esta región a mí siempre en estos trabajos de incidencia siempre como que me llama mucho la atención y me suena el hecho de bueno nos vamos a incidir pero para hacer un cambio momentáneo un cambio para resolver una situación de momento o un cambio para cambiar verdaderamente desde la raíz la problemática que se está analizando Antonino sí nos nos da como de manera detallada todo este panorama complejo de dificultades de situaciones de deforestación de escasez de agua de baja de cultivos en fin nos da un panorama muy difícil ¿no? muy complejo entonces y a partir de ahí bueno yo supongo que los talleres se llevaron a cabo y a partir de los talleres salen como las acciones a seguir pero siempre mi pregunta en estos trabajos de incidencia es incidencia para verdaderamente incidir en los cambios culturales en los cambios de actitud que están generando esa problemática o solamente es bueno hay problemas de que no hay presas o no hay obras para almacenar agua ok pero ¿qué hace la gente? o sea ¿de qué manera se incide para que la gente cambie de ciertas pautas culturales que inclusive pueden estar perjudicando o pueden estar incidiendo justamente en esa problemática ¿de qué manera? ¿no? o sea sí los talleres yo estoy de acuerdo también acá estamos nosotros en donde estoy haciendo trabajo de incidencia a partir de talleres para detectar problemáticas pero siempre nos queda esa duda trabajamos con ciertas gentes que participan en los talleres pero ¿y qué pasa con la población? ¿qué pasa con las representaciones en las asambleas? ¿de qué manera se va a ver esa incidencia que no va a durar lo que dure un proyecto? que va a ser un trabajo que va a tener que ser para toda la vida tal vez en las comunidades ¿no? porque bueno nosotros como investigadores podemos armar talleres con ciertas gentes logramos objetivos palomita 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 y nos vamos pero ¿y qué pasa realmente después? ¿qué pasa realmente? ¿hubo incidencia? ¿no hubo incidencia? ¿se resolvió esta problemática que de alguna manera nos estás comentando? esa siempre es como una situación que a mí me en la cabeza me suena me suena digo la idea de nosotros también es media confusa bueno vamos a ser activistas vamos a ser investigadores estamos aquí ¿por qué? a mí en particular me usan los trabajos a muy largo plazo y yo he visto que para incidir en ciertas problemáticas tiene uno que estar ahí inmiscuirse involucrarse ser parte de la comunidad y estar con un trabajo de hormiguita muchas veces que ni siquiera este ni siquiera se va a valorar a lo mejor a nivel académico ¿sí? o a nivel de proyectos hacia nosotros porque a veces nosotros mismos tenemos que estar de nuestros propios recursos trabajando para echar a andar muchas cosas que igual y a lo mejor no lo vemos de manera así como macro no así muy grande pero incidir en esas pautas de comportamiento en esas pautas culturales que puedan a mediano plazo y a largo plazo verdaderamente dar una respuesta para lograr atacar una problemática entonces yo quisiera que nos hablar un poquito más sobre estos trabajos de incidencia con respecto a la gente a las asambleas que nos habla que nos dice la gente ya nos dijo un poco de los talleres pero como ha visto como ha percibido a la gente sobre esos trabajos eso es lo que me gustaría que pudiera hablar un poquito Antonino y felicitaciones Antonino por este trabajo integral que es maravilloso yo estoy completamente de acuerdo que cuando se hace un trabajo así se tiene que abordar y abarcar para tener una visión integral se tiene que abarcar todo así como expulgar con un peine de Piojo toda la comunidad toda la región todo ese territorio para poder comprender esa problemática gracias gracias Luz quiero darle la palabra a Antonio Escobar y después a Antonino para que responda un comentario Antonio Escobar adelante muchas gracias Daniel bueno felicidades Antonino por la presentación me pareció bastante interesante el esfuerzo de presentar un estudio integral el problema del tiempo y eso se lo debemos achacar a Daniel es que es imposible digamos mostrar un estudio integral en tan poco tiempo entonces siempre quedan dudas sobre cuál es el eje central del estudio integral aparte digamos del tema del agua yo quería quisiera retomar algunas de las cosas que comentó María de la Luz porque hubo una frase que me llamó mucho la atención que comentaste Antonino sobre pensando en la discusión sobre Cuenca y a María de la Luz que le parece semejante la idea de Cuenca y Territorio es que tú hablabas de los territorios en que intervienen ¿no? y primero me llamó la atención no sabía en qué sentido luego me quedó la duda si era sobre en torno a las ocho obras de 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 retención del agua o a qué se refieren cuando hablan de que ustedes intervienen en el territorio ese sería un aspecto lo otro quizás sugeriría que se vieran los estudios que se han hecho sobre Marruecos donde en muchos casos se toman digamos estudios se hacen estudios integrales ¿no? hay varios estudios bueno al menos yo conozco uno en donde se integran toda una serie de elementos culturales ideológicos simbólicos etcétera sobre el agua para los estudios de Marruecos entonces sugeriría quizás si puedes ver ese tipo de estudios al menos son los que yo conozco este y sería básicamente mi pregunta es qué vamos a entender o qué están entendiendo ustedes por un territorio en el cual están ustedes interviniendo y entonces por lo tanto repensar o pensar lo que estaba comentando María de la Luz muchas gracias gracias Antonio Antonino adelante bueno nosotros tomamos esta definición de que un territorio es un espacio socialmente apropiado y un territorio socialmente apropiado para nosotros son 40 comunidades donde se está haciendo este tipo de incidencia pero no son territorios de nosotros los territorios son las dinámicas sociales culturales históricas ambientales etcétera que se dan y el conocimiento obviamente interno de estas comunidades y las relaciones que se establecen entre ellos al interior de la comunidad y al interior de las otras comunidades entonces eso 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 es lo que lo que estamos haciendo es decir vinieron la representación o la base social de de 40 comunidades aquí en 2017 y nos nos pidieron que interviniéramos ahí en esta perspectiva ambiental productiva agua etcétera eso se facilita mucho es decir nosotros no vamos a organizar a nadie ya están organizados con sus propias dinámicas celtales apropiado ese espacio en los años 60 70 con esta con esta este traslado de la zona norte de Bachajón hacia hacia las cañadas donde la iglesia tuvo mucho que ver obviamente y obviamente toda la organización de estos grupos digamos armados en su momento etcétera y esa base social pues nos nos facilita esa participación y y esa participación pues se da a nivel de las asambleas se va se da a nivel de los grupos se da a nivel de la de 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 las relaciones que ellos establecen ahí lo que yo creo es que este espacio socialmente apropiado el territorio de estas 40 comunidades que están en la cañada del Jataté y en la cañada del río Perlas me parece que es una dinámica específica concreta y ahora sí que lo que estamos haciendo ahí yo no lo pondría como una receta para otros espacios otros territorios es la dinámica propia que se que se da ahí y que hay una base social etcétera y y que nos pidieron que que interviniéramos eso facilita mucho las cosas eso quiere decir que hay una continuidad de lo que hacemos ahí los los jóvenes este y las 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 mujeres los 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 más grandes también pues ahí participan en esta manejo del aparato a la cuestión de las zanjas de infiltración obviamente la reforestación este asunto de la ganadería y la silvicultura algunas prácticas agroecológicas etcétera entonces no 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 forzamos la marcha o sea vamos trabajando dependiendo de como ellos vayan digamos queriendo abarcar esas actividades y pues ahí vamos poco a poco eso es lo que yo les podría decir que la base social es muy importante es muy difícil un proyecto de investigación como los que hemos hecho muchos en la vida donde nosotros vayamos todavía a construir esa base social yo creo que allí tarda mucho tiempo para para que se quede eso sólidamente trabajando el caso de nosotros no es en este en este caso de las cañadas no es no es no es es el caso porque ellos están organizados ya desde hace unos 40 años creo yo este y pues siguen trabajando muy duro eso es eso eso les les podría les podría comentar básicamente ¿no? son 40 comunidades las que estamos trabajando allí en esta zona gracias Antonino este alguna otra pregunta algún comentario no algún comentario final que quieras hacer Antonino no solamente decirles que bueno también a nivel de compromiso mío y de otras personas que están trabajando también Daniel pronto va a venir también a la zona este pues es continuar con ellos en la medida de las posibilidades yo creo que también hay que estar uno ahí pero tampoco quedarse ahí es decir una vez que inicia el proceso y que ellos sean digamos integrado a estos espacios de retroalimentación de su conocimiento con el de nosotros y que realmente hay un hay un diálogo este ellos se apropian y uno puede ir más esporádicamente a a a a la zona no es necesario estar allá cada mes etcétera de hecho yo pienso que tal vez puedo ir el viernes y sábado para allá porque quedaron de llamarme mañana jueves justamente hacer un recorrido para ver cómo están funcionando esto que que se hizo este año y lo que se hizo el año pasado de de pues de viveros de 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 las zanjas de infiltración de las de las obras estas de captación de 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 agua que se han hecho etcétera y algo muy importante en la cuestión de la seguridad del territorio a mí me parece que hoy día en México y en Chiapas hay un punto central que es la seguridad del territorio y esa seguridad del territorio nos lleva a una serie de dispositivos a nivel interno pero también a nivel externo por toda la presencia de de grupos delictivos de hecho medio platicamos yo les quiero sugerir en el recorrido de que se haga una organización o una coalición macro en la en la selva de ejidos porque con el neoliberalismo la ley agraria le dio menos participación a los comisariados ejidales y le dio más participación a la gente municipal pero la gente municipal depende del presidente municipal y la ley agraria en su modificación y en su dinámica le da menos preponderancia a los comisariados ejidales y creo que ahí están como las condiciones para hacer una gran coalición de ejidos comunidades agrarias para nuevamente echar a andar estos dispositivos de la asamblea agraria y que ahí se definan muchas de las cuestiones vinculadas obviamente a la cuestión de seguridad del territorio ese es un punto que no podemos obviar hoy día en Chiapas y tal vez a nivel nacional por toda la cuestión conflictiva si hay presencia en alto tráfico en la zona todavía hasta noviembre del 2021 estábamos allá a las 11 12 de la noche en los caminos de la selva y como decían los compañeros es que aquí está el ECTLN y nos protege y no hay bronca pero de esa fecha a abril del 2022 se establecieron ahí alrededor de unas 10 bases de unas 10 pistas de aterrizaje de avionetas que cargan droga del lado de Centroamérica y se vuelve un problemón entonces yo creo que esa cuestión de seguridad del territorio es sumamente importante hoy día en Chiapas y en México gracias gracias Antonino pues sí esta cuestión de la inseguridad para hacer trabajo de campo ha venido creciendo en los últimos años pero bueno es una condición con la que tenemos que lidiar un poco y ya nada más quería hacer un último comentario de este tipo de proyectos porque un asunto es llevar un proyecto de investigación a acción planeado desde el escritorio desde el escritorio de diferentes investigadores al campo y otra cosa es recuperar unas necesidades y peticiones directas de las personas y nosotros como académicos montarnos en ese proyecto yo creo que son dos puntos de vista muy muy diferentes y yo creo que en los pronaces al menos en los pronaces relacionados con agua lo que nosotros vemos es son un zancochado de varias cosas que algunas veces no entendemos si son necesidades propias de la gente o son necesidades puestas de los investigadores o de un grupo de investigadores sobre diferentes poblaciones yo creo que hay un poco de todo ahí y bueno en el futuro habrá que hacer un análisis y una evaluación de qué significaron estos pronaces cómo se implementaron y qué resultados reales tuvieron en relación con las necesidades atendidas o no de las poblaciones con las que se trabajaron entonces bueno eso ya lo veremos más adelante podríamos hacer dentro de unos cinco o seis años diez años tal vez una evaluación de qué qué significaron estos pronaces es para la gente no este no para nosotros sino para la gente yo creo que van a salir cosas que no nos esperamos y cosas muy interesantes no bueno perdón una última cosa en el caso de nosotros no estamos siendo ninguna actividad ideada por nosotros o sea todo lo que se hace es en la asamblea se discute se ve la problemática se ve un camino por dónde entrarle quiénes participan los tiempos etcétera etcétera y bueno ahí van por eso digo es un proceso lento tranquilón pero vamos caminando poco a poco sin sin la premura del tiempo de los diez meses que querían que trabajáramos por año en el pronace agua diez meses cada año y el ejemplo ahí contundente es el maíz que se cultiva con los nortes de diciembre enero en noviembre en la zona nos poníamos a analizarlo con los compañeros decíamos bueno y qué va a ser el equipo de agroecología en en noviembre diciembre porque ya no va a tener presupuesto bajo esa lógica administrativa de los pronaces agua entonces pues allí hay limitantes administrativas operativas para para los pronaces las dinámicas sociales ambientales productivas no no respetan los los tiempos administrativos no sería eso muy bien gracias antonino gracias por la presentación del día de hoy y bueno vamos a pasar ahora a la a nuestro segundo ponente que ya está aquí con nosotros Rolando Alonso Gutiérrez que él él es si me equivoco en algo Rolando con toda la libertad me puedes corregir él es economista de profesión es maestro en administración pública ha tenido algunos diplomados y posgrados en desarrollo local y económico local desarrollo organizacional y dinámica de sistemas gestión de políticas públicas gestión integrada del recurso hídrico y evaluación de impacto ambiental hasta donde tengo información Rolando es doctorante en pensamiento complejo en el doctorado de pensamiento complejo de la universidad de Edgar Morán en México él es profesor e investigador de varias universidades y centros de formación superior y trabaja actualmente en Flaxo Guatemala y en la carrera de trabajo social del centro universitario de occidente en la universidad de San Carlos en Guatemala él nos va a hablar el día de hoy sobre economía comunal indígena elementos desde la gestión del agua como bien común en la comunidad de perdón por la pronunciación Rolando ya me dirá si está bien pronunciado o no en Guatemala entonces bienvenido Rolando esta vez como ponente has estado presente en este seminario como como participante y ahora pues te toca este presentarnos tu ponencia y tus experiencias y te escuchamos con mucho gusto muchas gracias doctor Daniel es un gusto estar acá en este espacio también a los que hacen posible este seminario cabalmente yo he estado el año pasado participando y se dio la oportunidad el día de hoy un saludo al doctor Antonino que me recuerdo que ha estado aquí en la ciudad de Quetzaltenango presentando los temas de cuencas y también creo que de inundaciones en la ciudad de San Cristóbal porque aquí también en Quetzaltenango hay inundaciones y siguen las inundaciones esto es un saludo ahí este bueno este mi ponencia se refiere a resultados de investigación voy a presentar ahorita que trabajé en el 2021 2022 y se refiere al tema de economía comunal indígena ha sido una iniciativa de investigación apoyada por algunas instituciones locales que con algunos recursos pues se ha venido trabajando haciendo investigación está la CLACSO una pequeña beca que nos dieron está el instituto o el departamento de investigación de trabajo social y una ONG local que trabaja en la comunidad de que es que se dedica a la reforzaría comunitaria entonces han sido esfuerzos porque pues no hay mucha realmente investigación que se hace acá en estas en esta ciudad en este país muy pocos recursos entonces se está tratando de ver por dónde buscar recursos entonces voy a ver si puedo presentar en pantalla completa si creo que ahí está voy a comenzar a hablar un poquito del contexto en esta parte voy a hacer un poco rápido porque me quiero centrar más en los resultados y por el tiempo ya delimitado para esta presentación un contexto donde hay una dinámica económica nacional de Guatemala pues muy crítica por las estructuras económicas que existen que han existido que se han configurado históricamente recientemente se ha presentado un libro de un economista guatemalteco Juan Alberto Fuentes Knight que habla sobre la economía atrapada gestores de poder y estado encadenado y realmente refleja como históricamente grupos de familias y de grandes empresas han venido a cooptar al Estado sus políticas públicas principalmente la política económica y beneficiarse de los tratos y de contratos y de ocupar espacios de toma de decisiones en el propio Estado para su beneficio económico entonces de esta cuenta hay un modelo de crecimiento económico que está concentrado en beneficio de estas grandes familias y una gran cantidad de población de pequeñas empresas que no reciben esos beneficios había un crecimiento económico 3% anual pero que ha sido concentrado y no solo concentrado en grandes familias sino que también en el territorio de la capital y dejando pues sin muchos beneficios a otros territorios como ciudades intermedias y ciudades más pequeñas y poblaciones y principalmente comunidades indígenas en materia de gestión de agua a nivel del país ha venido siendo una gestión donde si hay abundante agua pero pues el 90% está contaminada ríos lagos y el destino o el consumo del agua pues es principalmente para la agroindustria y actividades agropecarios y sindiculturales y el consumo humano el uso del consumo humano del agua es 2.3% entonces esta contaminación viene por los desechos urbanos sin tratamiento agricultura extensiva como los monocultivos y recientemente bueno en años recientes ha habido pues mucha información sobre medios de comunicación sobre el desvío de ríos a grandes propiedades dedicadas a la producción de esos monocultivos principalmente en la costa sur entonces muy rápido estas diapositivas que muestran el contexto pero parte del contexto es que los últimos dos años en el actual gobierno que como ustedes saben en las noticias pues estamos en una situación crítica en materia de la política de las elecciones de este año y pues se está dando los grupos que tenemos alguna conciencia histórica y seguimos ahí pensando en la democracia participativa pues dando la lucha por esta situación difícil que atravesamos pero el contexto marca que en estos últimos años han habido ciertas decisiones gubernamentales que han tratado de ir regulando las cuencas ir tratando de introducirse en la gestión de agua de las comunidades indígenas principalmente y han habido rumores de que el actual gobierno pues ha venido tratando de optar las entidades de gestión ambiental consejo nacional de áreas protegidas instituto nacional de bosques el ministerio ambiente bueno que se ha visto más el ministerio de ambiente pero entonces esto es muy preocupante y marca un contexto extenso difícil de no se sabe qué se va a pasar con las elecciones de este año pues esos rumores se han calmado ya no se ha oído y también hace dos años un año y medio estaba también queriéndose retomar el proyecto de ley de aguas entonces con respecto a este contexto la idea pues de trabajar la economía comunal indígena surge de tratar de valorar todo el trabajo y servicio comunitario que hacen muchas comunidades de latino occidental de guatemala en gestión de agua porque en las áreas urbanas en la capital y en otros espacios pues se se piensa se dice y se cree que las comunidades pues no pagan su servicio de agua están deforestando y una serie de cosas entonces esta pequeña investigación viene a valorar todo el trabajo comunitario y se plantea entonces una economía comunal indígena hay un planteamiento del proyecto y también de la metodología de investigación en otra región aquí cercana ya del pueblo MAM aquí del departamento de San Marcos pues he tenido experiencia en trabajo también trabajo profesional pero también de investigación donde en esta región pues se está dando mucha fuerza un modelo de gestión de agua a través de proyectos de agua y saneamiento en muchas comunidades de esta región MAM y donde el marco básico institucional que ha estado impulsando las entidades rectoras de la gestión del agua pues ha sido un modelo de gestión de agua que yo le he llamado una lógica de gestión mercantil porque pretende pues incorporar toda una serie de dispositivos contables administrativos de costo beneficio para que las comunidades pues cobren su agua ya no desperdicien todo un modelo pero que eso va está permeando las relaciones sociales económicas culturales y ecológicas de comunidades indígenas en esta región de la área MAM ha habido este han ido desapareciendo los comités de agua que han sido tradicionales que tienen sus propias normas dinámicas de trabajo y que entonces está contrastando este modelo con la lógica de gestión comunitaria indígena basadas en el trabajo comunitario en la región de Quiaquish de Totonicapán que es una región quiche en esta comunidad y el municipio de Totonicapán pues es muy fuerte aún la presencia y la lógica de gestión que hacen las comunidades indígenas entonces no no hay incidencia ni de la municipalidad ni mucho menos de ONGs o de cooperación internacional que están en otras regiones impulsando este modelo o mejor dicho los proyectos de agua diseñamiento bajo este modelo básico institucional y de la gestión y traer recursos hídricos también en otro trabajo que tengo que no lo he publicado este examino ese concepto de gestión y traer recursos hídricos y veo que tiene algunos conceptos que vienen fundados de la economía convencional economía convencional por ejemplo cuando habla del maximizar del bienestar y otros conceptos y deja fuera lo cultural principalmente entonces mi trabajo ha sido rescatar valorar lo cultural en la gestión del agua si tengo algunas preguntas de investigación tengo objetivos de investigación pero que en realidad va encaminados a estudiar la experiencia de gestión del agua de estas comunidades indígenas y como desde esa experiencia ir alimentando retroalimentando un concepto de economía comunal indígena porque se habla de economía de economía indígena de economía comunitaria pero no hay mucho que hable de economía comunal casi no hay sobre economía comunal indígena entonces creo que por ahí y en este sentido es el aporte de esta investigación que es un aporte que empieza que está en su fase inicial y se pueden hacer muchas más investigaciones con algunas líneas que se abren con este estudio metodológicamente pues tratamos de enfocarla aplicando algunas técnicas etnográficas algunas herramientas como grupos focales entrevistas individuales recorridos de observación pero que tuvimos una limitante como esta investigación empezó en septiembre de 2021 aún estaba fuerte la pandemia entonces no pudimos hacer todas las toda la metodología que habíamos pensado fue difícil poder acceder a una aprobación de parte de la comunidad para hacer esa investigación aquí hay en el departamento de Totonicapán en su municipio de Totonicapán hay estructuras de alcaldes indígenas comunales los 48 cantones que le llaman que vigilan pues todo lo que se hace o no se hace en el territorio hay otras estructuras como la junta de recursos naturales entonces fue un poco difícil a través de una ONG que tenía años de trabajar en la comunidad pues fue posible acceder entonces se aplican aspectos cualitativos y cuantitativos en este estudio y también principalmente se tuvo limitación en acceder a la comunidad porque parte del contexto es que el año 2021 habían conflictos entre otros dos municipios cercanos el de Totonicapán y el gobierno estableció un estado de sitio en esos dos municipios que colindan con municipios de Totonicapán y con la comunidad donde estuvimos haciendo el estudio entonces eso acerró más aún las comunidades entonces fue un poquito difícil pero logramos rescatar información y trabajo con esta comunidad pues aquí algunos indicadores de Totonicapán sabemos que pues es un municipio pobre hay un desarrollo humano que está a un nivel intermedio su clima es frío hay una población económicamente activa dedicada a la agricultura de subsistencia al comercio pero está cobrando mayor fuerza en los servicios el territorio de Totonicapán es un territorio que tiene una requerza hídrica estratégica importante para el país y para también para México porque es cabecera de cuencas de principales ríos la cuenca hay riachuelos que nacen en este territorio que alimentan el río Chicsoy el Motagua el río Zamalá el Nahualate y el río Sumacinta pero también alimenta lo que es el lago de Atlán un lago que es una joya a nivel centroamericano donde llegan muchos turistas entonces es un territorio estratégico rico en el bien hídrico y acá se muestra un mapa acá en donde se ubica el cantón de Akiakish está dentro del municipio de Totonicapán y aquí en la parte sur sureste está el cantón en Kiakish aquí más acá arriba está la ciudad de Totonicapán que tiene que tiene sus propios bosques y también en los 48 cantones de Totonicapán tiene su bosque propio pero también Kiakish y más comunidades tienen su propio bosque y por supuesto su propia agua algunos antecedentes muy rápidos porque el tiempo está avanzando pues tratamos de ahí revisar algunos estudios que hay de guatemaltecos sobre economía indígena y economía comunitaria donde ya se empieza a tocar algunos elementos de autoridades ancestrales o autoridades comunitarias que hacen un trabajo comunitario un servicio comunitario y hay un estudio último en 2018 donde se trata de hacer una valorización económica del servicio que brinda el consejo de principales de comunidades de Yecaste Nangorquiché se retoma esto pero en los resultados cuando llegue voy a explicar cuál es la relación también algunos estudios de Bolivia y México que se han empezado a estudiar y porque también las realidades el contexto cultural indígena es similar a Bolivia y México el sureste de México tengo un marco teórico también no voy a dedicarme por el tiempo pero tratamos de recuperar las nociones de economía de la economía clásica y neoclásica el valor el valor el valor de uso el valor de cambio el trabajo como medida del valor que habla la economía clásica la economía neoclásica que nos lleva a un concepto de economía yo le llamo un concepto técnico de economía que hace relación entre recursos escasos y necesidades ilimitadas pero también recuperamos en este sentido recuperamos algunos enfoques recientes perdón de economía política que algunos un grupo alemán que se hace llamar el grupo de nueva lectura de Marx habla sobre sobre el concepto de valor pero también revisamos algunos autores de economía política solidaria y ecológica para ir encontrando algunas relaciones o aspectos de estos conceptos de estos enfoques con la experiencia de Kiyakish y cómo ir tratando de configurar un concepto de economía comunal indígena acá también se habla hay ya muchas publicaciones sobre el sistema de cargos de autoridades comunitarias hay otras publicaciones sobre el sistema de gobierno comunal indígena pues se retoman se retoman esos estudios que ya pues también en México hay libros y hay investigaciones sobre el sistema de cargos sobre el tequio le llaman ellos y aquí tiene el concepto para hablar de trabajo comunitario servicio comunitario es el Kiyakish con el idioma Kiché de Bodez del idioma Kiché también relaciono el concepto de bien común desde la corriente de los entramados comunitarios que vienen del sur de Sudamérica más que todo de Raquel Gutiérrez que habla sobre que el bien común es una práctica social situada que reorganiza las relaciones entre las personas y entre las personas y la riqueza material que pues para producir verá y puede estabilizar ciertas prácticas de intercambio metabólico con la naturaleza también el concepto de comunalidad de Martínez mexicano investigador y este también de Gutiérrez y Rativa también relaciona el concepto o la distinción que hace entre familias unidades domésticas comunitarias y las unidades organizativas para la gestión de lo común y básicamente en esta distinción en esas unidades organizativas para la gestión de lo común se basa el concepto de economía comunal indígena y se hizo un recorrido de de campo en una en un aprovechando la convocatoria de la ONG local que me apoyó en este trabajo de campo que esta ONG tiene un recorrido que hace anualmente que se llama la ruta del pinavete el pinavete es un árbol propio de Guatemala que se da en tierras altas y frías y que es muy apreciado para ornamentos y para principalmente el uso de árboles de navidad en época de diciembre entonces hicimos el recorrido del pinavete juntamente con cuatro comunidades comunidades que están organizadas en relación de parentesco aquí le llaman parcialidades entonces hicimos ese recorrido y conocimos de primera mano todo el trabajo comunitario que se hace por ejemplo en noviembre y diciembre para cuidar que no salen ilegalmente los pinavetes y que los vendan en los mercados para árboles de navidad en la época navideña entonces acá empiezo ya a presentar algunos resultados con el trabajo de campo que hice con las entrevistas de una de la comunidad que la junta directiva de la parcialidad de la comunidad que aquí me dio y que también hice entrevistas a nivel individual y también con la ONG local que me facilitó esta entrada entonces pues las comunidades de Totonicapán y que aquí tienen una estructura social y organizativa definida por la alcaldía comunitaria de la comunidad donde abajo de esta alcaldía comunitaria pues hay un alcalde comunitario titular suplente hay un consejo de principales formado por personas que ya tienen experiencia y que han pasado todos los diferentes cargos que existen en esta estructura y la estructura pues tiene este tiene otras organizaciones muy específicas que tienen temas específicos como el consejo educativo escolares alguaciles comité de mejoramiento comité de instituto delegado de baños custodios de cementerio y principalmente el comité de agua estuvimos trabajando con el comité de agua pero también con la junta directiva de la parcialidad acá no aparece la junta directiva de la parcialidad de kiaquish porque es una estructura aparte dedicada exclusivamente a la protección del bosque pero hay mucha y hay estrecha relación con el comité de agua porque porque se aprovecha de los nacimientos en el bosque y el abastecimiento del agua a la comunidad acá presento voy a no veo todo el título acá voy a ocultar el panel acá a ver si se logra ver presento acá las características del modelo de gestión que tiene la comunidad en estos cuadros el comité bueno la administración de servicios es un comité de agua la forma de elección de ese comité es por la asamblea de beneficiarios la duración del cargo es un año no tienen personalidad legal o jurídica no tienen ninguna relación con la municipalidad si hacen revisión de cuentas a la asamblea si tienen un reglamento interno hay un reglamento del servicio hay un manual de organización y si hacen un presupuesto y la operación del servicio se da a través de fontaneros pero también tiene que ver mucho la junta de la parcialidad que se dedica al bosque la cobertura del servicio es 95% hay algunas épocas en sequía donde el servicio solo se da pues ofrece 4 o 5 horas al día pero en una época lluvista como obra pues están las 24 horas del día no utilizan contadores de agua no se mide el agua no hay una tarifa por servicio de agua no no hacen o no laboran costos de operación todo todo el mantenimiento del servicio el funcionamiento lo cubre el trabajo comunitario que es colectivo y que ese trabajo comunitario pues genera muchos más beneficios si tienen cortes de servicio los que no hacen trabajo comunitario aplican sanciones hay un reglamento del servicio y si hay ciertamente personas que están morosas en su servicio comunitario pero es mínima y si disponen de ciertos repuestos en el sistema por si hay desperfectos o hay alguna emergencia este año el servicio de agua de la comunidad cumple 50 años es totalmente sostenible se abastece de nacimientos que hay en el bosque la calidad del agua es muy buena el tipo de sistema es por gravedad no cloran el agua la situación del sistema está en buen estado hay reparaciones mínimas pero no requiere reparaciones grandes y requiere ser sustituido el sistema no porque también esto se contrasta con otros sistemas de agua en otras regiones donde la vida útil de los sistemas ha llegado a su fin se calcula en 20 años entonces hay que hacer reparaciones grandes pero acá se demuestra que no por la sostenibilidad el trabajo comunitario principalmente si hay ciertos ingresos que tiene el comité por multas por uso incorrecto del agua hay una contribución anual de 200 que sales al año pero esto sirve para muchas otras actividades como festividades como para la propia reparación del sistema y otras actividades y hay multa por no asistir al servicio comunal de 50 que sales por día de servicio y que si hay ciertas personas que no cumplen un 5% de la población en total de ingresos se calcula en unos 75 mil que sales la cantidad total de beneficiarios son de 360 el destino de estos recursos se da para mantenimiento de servicios proyectos de mejoramiento la reforestación el aniversario del agua que es una festividad del agua que coincide con otras regiones de Mesoamérica que es en los primeros días del mes de mayo se hace un festival del agua y tienen un fondo de ahorro para el sistema de agua llama la atención que en la comunidad hay todavía pues hay ciertas prohibiciones como lavado de carros como los baños lavables dejar abiertos los chorros lavar ropa dentro del domicilio hay tanques comunitarios donde las mujeres lavan su ropa o si hay fugas también en chorros entonces hay una sanción por eso entonces acá digamos que surgen ya nuevas ideas de investigación para ver ese mantenimiento de tanques comunitarios donde las mujeres lavan ropa y la participación de la mujer también en toda esta gestión del agua pero que ahora no se tocó esos aspectos entonces la gestión del agua tiene que ver mucho con la sacralidad con la que se asume el agua que se manifiesta en la celebración que hacen los primeros días del mes de mayo de cada año hay un vínculo fundamental entre agua y comunidad que es una concepción espiritual y material del agua como un elemento de vida y en el centro de la gestión del agua está lo que hemos dicho servicio comunitario o trabajo comunitario eos en el idioma quiché le llaman cashcol y en su traducción en español se entiende que el trabajo que cuesta o que es sufrido y que es obligatorio es un trabajo sufrido porque hay servicios de un año y la junta de personalidad tiene servicios de dos años y hay seis servicios durante toda la vida de las personas y que hay ciertos periodos de descanso entonces es un trabajo que cuesta porque las personas hombres dejan de hacer su trabajo para sobrevivir para vivir en su familia y lo dedican al trabajo de lo común al trabajo para el servicio de para el mantenimiento de los bienes comunes como el bosque el agua cementerio y otros servicios entonces a través del cashcol se produce la riqueza de la comunidad al mantener de forma eficiente esos servicios al mismo tiempo que produce relaciones sociales de cohesión de identidad y que posibilitan esa ampliación de vida en la política comunal Gladys una autora que habla sobre sistemas de gobierno comunal indígena nos habla de la política comunal que hay en estas comunidades de Tlatón y Capán donde también en la política comunal en la base está también este trabajo comunitario llamado cashcol y la política comunal tiene que ver con la defensa del territorio con la defensa de su lógica de gestión comunitaria de agua de bosque de su bosque comunal de sus servicios y que las comunidades unidas en los 48 cantones de Tlatón y Capán pues han enfrentado a los gobiernos en distintas épocas se han opuesto a impuestos que vienen a afectar al territorio de las comunidades y pues están en la coyuntura política están también ahora en esta coyuntura de casi eliminación de la democracia electoral en nuestro país a la hora de trabajar con la junta de parcialidad y formular la pregunta sobre el significado del cashcol para ellos pues ellos dan tres significados en forma simultánea pues ellos lo comprenden lo entienden y primero que el cashcol es un servicio comunal donde pues no hay pagos no hay trámites ni expedientes no se invierte tiempo es un apoyo que se da entre ellos se inicia ese servicio comunal a los 16 años o cuando se contrae matrimonio y este pero también lo significa algo espiritual una dimensión espiritual donde el servicio comunal es sagrado porque produce una estimación de los antepasados eso es muy fuerte en ellos y es un sacrificio porque en la economía familiar se sacrifica pues el empleo los ingresos para dedicarse al trabajo comunal al cashcol porque se despide la casa y porque también es una obligación y ellos lo asumen como una acción conjunta con la esposa se van a ir apoyando para cumplir eficientemente este trabajo comunitario cashcol esto es interesante porque vamos a ver que que aquí hay una dimensión espiritual económica social un servicio público pero también hay una una política es decir la dimensión política se manifiesta en este concepto de cashcol entonces luego pasamos a la relación traté de establecer la relación entre comunidad comunitaria y economía comunal indígena encontramos a través de la revisión biográfica y antecedentes ciertos estudios sobre la economía comunitaria o economía indígena encontré ahí que esta economía indígena pues está más cerca de las relaciones capitalistas y tiene una lógica de sectores económicos de actividades productivas y pues está fundamentada en estas relaciones o racionalidad capitalista pero es es algo que no se puede obviar que está es existente que hay necesidad porque todas las unidades domésticas o familiares pues tienen que mantenerse mediante esta relación pues ellos tienen comercio tienen servicios dedican a la agricultura venden sus productos a mercados con este tipo de relaciones pero está la economía comunal indígena que se sustentan estas estructuras organizativas y sociales como la asamblea comunitaria el consejo principal es el comité de agua la parcialidad y los otros las otras expresiones organizativas pues en lugar de actividades económicas se habla de bienes comunes tales como el agua bosque tierra y servicios y la base principal de esta economía comunal es el cash call o servicio comunitario el que hace cash call y lo cumple tiene acceso a estos servicios tiene acceso a la toma de decisiones en las asambleas participa activamente en la política comunal entonces es digamos clave este concepto de cash call este servicio comunitario y que se mantiene vigente en muchas comunidades no solo de Teotonicapán sino que también en muchos más municipios en muchas más regiones del latiplano occidental de Guatemala entonces vemos que hay un flujo de valor entre la economía comunitaria ahí vemos que la comunidad pues tiene su agricultura hay personas que critican a la construcción al transporte comunicaciones administración pública hay maestros enfermeras se dedican al comercio pero que trabajando o teniendo ingresos en la economía comunitaria pueden trabajar o aportar a la economía comunal a través del sistema de cargos a través de su cash call pues hay un flujo de valor pero también la economía comunal mediante el mantenimiento de los bienes comunes bosque agua pueden acceder al bosque a extraer algunos productos pero principalmente el agua pero también se puede extraer leña la tierra los caminos etcétera es un servicio que también tiene las personas y entonces el valor también se genera se produce en esta economía comunal mediante este trabajo comunal y el flujo de valor también regresa a esta comunidad indígena o comunitaria acá si es una cuantificación con operaciones matemáticas muy simples si es una estimación de la economía comunitaria que se da a través de los sectores o actividades económicas vean ustedes que hay aquí actividades económicas distintas pero también vamos a ver posteriormente en otro cuadro que bueno aquí se mantiene vigente servicios de salud comunitarios como hueseros curanderos comadronas etcétera entonces ellos todos ellos tienen sus ingresos mensuales anuales y se estima en casi 89 millones anuales lo que genera esta economía comunitaria pero si pudieras ir cerrando la presentación ya nos hemos pasado un poquito del tiempo muy bien se hizo lo mismo con la economía comunal con el trabajo de las personas que están en el comité de agua en la parcialidad consejos principales y donde vemos de que hay un valor grande anualmente entonces no es cierto que las comunidades no pagan su servicio son que no trabajan y que no pidan el agua que es de foresta entonces hay ese flujo de valor entre una economía y otra y al final solo dos dos ideas muy rápidas desde la economía comunitaria con relaciones capitalistas hay ciertas relaciones y fenómenos que se están dando como las remesas la situación de pobreza migración industrias extractivas las mismas políticas de estado están empujando esta economía comunitaria a más relaciones capitalistas que la están reestructurando reconfigurando pero eso está también afectando a la economía comunal indígena y finalmente el estudio lo que pretende con esta experiencia que se obtuvo se sistematizó se trató de aportar a un concepto a una conceptualización mejor dicho de economía comunal indígena y entonces a través de la revisión bibliográfica de algunos autores de otros enfoques recientes de economía ecológica solidaria se propone este concepto de economía comunal indígena como un proceso de interacción socio-institucional cultural que mediante el cascol y la función de las estructuras comunales produce y reproduce bienes comunes socios-naturales generando flujos de valor distribuidos entre las unidades de reproducción social casas o familias para desfacer sus necesidades materiales y espirituales con una relación indígena de herencia mayor eso aquí lo dejo y muchas gracias por su atención muchas gracias Rolando muy interesante la presentación y como que abre muchos muchos caminos y preguntas bueno yo tengo algunas o comentarios alguien que quiera hacer algún comentario alguna pregunta Rolando yo este Daniel yo quisiera hacerle Luz nada más te pido si puede ser un poco más concreta la pregunta porque ya nos estamos comiendo un poco de tiempo gracias bueno nada más entonces sin comentarios nada más preguntar porque él comenta que ha habido han ido desapareciendo algunos comités autónomos comunitarios de agua esa es una pregunta porque ajá porque también se menciona que esta economía comunitaria está como fundamentada en valores capitalistas ¿no? como no como que no me quedó muy claro esto ¿no? esto y la otra a ver los conflictos porque nos hace un hay una descripción de la organización de estas comunidades en particular con lo del agua pero no se ve por ningún lado el conflicto ¿no? entonces parecida como que todo es muy maravilloso muy utópico así ¿no? lo comunal pero dentro de lo comunal también hay conflictos y más cuando se trata del agua entonces él que ha estado trabajando ¿qué tipo de conflictos ha visto en torno a esta gestión del agua? ¿cuáles son las instancias en donde se resuelven estos conflictos? ¿de qué manera se resuelven los conflictos entre las comunidades al interior de las comunidades? gracias gracias Luz hay una pregunta que está haciendo Antonio Escobar Antonio no sé si quieras hacerla directamente perdón es que estoy teniendo problemas con el internet seguramente pensó que estábamos de vacaciones entonces bueno Rolando muy rápidamente lo que usted está proponiendo me parece muy interesante quizá nada más me preocuparía esta necesidad de contraponer la economía comunal indígena a una racionalidad capitalista pero nada más como curiosidad ¿no sería más conveniente quizá ver lo que usted está analizando pensarlo más como alternativas sistémicas que como una economía comunal indígena? eso sería básicamente todo gracias Daniel gracias Antonio ¿alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta? Antonino sí pues también saludo a Rolando Alonso creo que sí recuerdo que por allá estuvimos en Guatemala en algunas reuniones me parece muy interesante lo que rescatas del del K.A.S. Col el trabajo comunal porque justamente ese trabajo comunal sustenta toda la comunalidad de la propuesta oaxaqueña en el contexto del buen vivir y en el contexto del sumacapsay y obviamente en el contexto de acá de los celtales de donde estoy trabajando ahora ahí sale mucho el que es la armonía con la vida y dicen bueno pues es la salud la vida o la buena vida se pide por la preparación de la tierra la buena siembra la buena cosecha tener los cargos en armonía en sabiduría y luego vienen otros el los cielos la tierra el inframundo etcétera y ahí se van con el tulán kushinel vivir dificultoso lequil kushinel vivir bien del pasado lequil kushin vivir bien tulán kushinel cuando se escasea la alimentación principalmente maíz frijol etcétera entonces estos esta conceptualización de el multiverso maya que al final pues acá también todas estas zonas son son mayas mayas celtales es muy importante ese concepto fuerza o esa esa digamos pues no no es concepto es forma de ser de estar en ese pluriverso del kashkol el trabajo comunal entonces creo que ese es un punto muy importante interesante que tal vez sea el eje del trabajo más que estas economías desde el punto de vista de lo económico y lo que representa lo económico en la modernidad o la posmodernidad y ir justamente a ese otro espacio teórico conceptual de la transmodernidad de Düssel de Enrique Düssel del propio Ramón Grossfogel toda esta gente de las epistemologías del sur y específicamente de los pueblos originarios y me me da gusto que hayas rescatado este planteamiento de estos compañeros de la comunidad oaxaqueña termino acabamos de ahora el viernes pasado de terminar el curso de pensamiento crítico alternativas al desarrollo que es diferente a desarrollos alternativos es decir rural endógeno sostenible etcétera etcétera y tal vez esas alternativas al desarrollo están sostenidas en esas relaciones de estos territorios que trabajan por esa comunalidad por esa por y con esas relaciones históricas culturales enfrentando confrontando justamente lo externo entonces creo que ese es un eje súper central que hay que verlo porque yo también presenté unas terminó presenté unas láminas ahí donde hacen esa también esa defensa del territorio en varios comunicados en la selva contra la minería contra la extracción de petróleo contra la extracción de perdón contra la la cuestión de las de las palmas de aceite como monocultivo etcétera entonces ahí creo que esas relaciones son muy centrales fundamentales y al final que es una gestión territorial pues es esa base histórica cultural maya en el caso de Guatemala en esta área donde estás y en el caso del área donde estamos nosotros ahora trabajando muchas gracias este gracias Rolindo gracias este pues yo aprovecho que tengo la palabra Rolando para algunas cuestiones de una vez y si quieres ya este después te doy la palabra ¿no? yo creo que hay cosas bien interesantes sobre todo me parece muy interesante esta parte etnográfica de las comunidades indígenas de Guatemala porque de pronto no hay mucha información este de cómo funcionan ¿no? entonces este tener tener información es muy interesante porque podemos hacer comparativos sobre todo los que trabajamos en en Chiapas hacemos muchos comparativos y estamos yo por lo por lo pronto estaba pensando algunas comparaciones con lo que estabas presentando una de ellas es por ejemplo el concepto de cash call ¿no? para trabajo comunitario que yo lo encontré también en en los tojolavales por ejemplo y ellos hablaban de ATEL como un trabajo dedicado este de sí mismo hacia la comunidad y este ATEL creo que es ATEL común o ATEL comunal no me hagan mucho caso perdón perdón pero es que no recuerdo bien el 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 concepto en 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 Tojolaval pero era un trabajo hacia lo comunitario ¿no? o hacia o sea lo comunitario hacia uno hacia lo individual y lo individual hacia lo comunitario como si estuviera conectado ¿no? entonces es algo bien interesante porque pues eso presenta también lógicas no solamente de 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 lo comunitario sino lógicas que tienen que ver con lo individual y lo comunitario ¿no? y cómo se van uniendo este preguntas muy muy concretas Rolando este hay una relación entre el comité de agua y algún grupo religioso relacionado con la festividad del 3 de mayo acá en en Chiapas por ejemplo existen los dos grupos y a veces trabajan en conjunto pero a veces no entonces allá no sé cómo sea esta esta relación ¿no? y el otro muy al principio en tu en tu presentación hablaste de de que pues más del 90% de la población vivía en pobreza ya fuera pobreza moderada o pobreza extrema ¿no? pero combinándolos es casi el 90% si no es que un poquito más del 90% la gente cuando cuando se trabaja con ella y desde el punto de vista de tu investigación habla de pobreza o cómo se refiere a ellos en términos de que de lo que nosotros podríamos llamar como pobreza ¿no? es decir se asumen como pobres y pobres en qué sentido o de plano eso no existe para ellos o existe dentro de otros parámetros distintos esas serían mis dos preguntas Rolando muchas gracias Muy bien gracias a ustedes por sus preguntas me lleva a reflexionar e ir haciendo relación con pues mis estudios y estos resultados a la primera pregunta es que si los comités están desapareciendo en otras regiones que comentaba porque a raíz de la ley de participación ciudadana y consejos de desarrollo de 2002 crean una figura que es el consejo comunitario de desarrollo y ahí ese consejo comunitario tiene sus comisiones y hay una comisión de agua entonces esos cocodes que le llamamos y comisión de agua están sustituyendo a esos comités tradicionales que vienen de los años 70 del siglo pasado y que esos comités venían con una dinámica de trabajo propia con su propio trabajo comunitario con sus propias consignas le llaman acá son como sus propias normas instrucciones entonces están siendo desplazados y también hay ya algunos intentos de crear asociaciones y que por aquí de cooperativas para que sea más eficiente o sea toda la racionalidad capitalista más eficiente la gestión de agua que tenga beneficio costo que hay que crear excedentes en la gestión del agua para orientarla en la inversión sí tal vez si no no expuse bien claramente la relación entre economía comunitaria y economía comunal indígena economía comunitaria se han hecho algunos estudios que ahí cité dos tres y que ellos hablan de que esa economía comunitaria se basa pues en actividades económicas como la agricultura artesanía etcétera no capitalista por ejemplo la producción de maíz se sabe ya que no genera que no tiene rendimientos en áreas más que todo aquí también del altiplano pero culturalmente se sigue produciendo maíz porque es ya la parte de la cultura y bueno nos alimentamos de maíz todos los días acá entonces pero la economía comunal tiene sus propias estructuras que son comunes porque y la economía comunitaria se basa en las familias en las unidades domésticas que tienen que pueden tener su propia tienda de productos tiene su prestan servicio de transporte etcétera entonces ese tipo de economía si tiene fuertes relaciones con digamos el capitalismo y genera valor pero que ese flujo de dinero se va a empresas de otras regiones de otros países por ejemplo los productos los productos que hay en las tiendas en las comunidades pues hay sodas vaciosas etcétera se va ese flujo hacia otras empresas claro que hay conflictos en las comunidades un conflicto latente es que algunas comunidades de propio municipio de Totonicapán que han tenido históricamente esta forma este modelo de gestión del agua están vendiendo sus propiedades comunes y se están repartiendo ahí esa venta y entonces es un conflicto potencial los otros conflictos entre comunidades es también por los linderos hay conflictos entre parcialidades por los linderos y tiene que ver con la posesión de la tierra y principalmente del bosque pero también hay conflictos que les contaba de no les conté finalmente no expuse del conflicto de la comunidad de Kiakish con el gobierno porque el gobierno a raíz de este estado de sitio impuesto en dos municipios cercanos aprobó la construcción de una carretera que bajase a la costa y que tocó y toca parte del bosque comunal de Kiakish entonces tienen todo un proceso legal etcétera con el gobierno entonces hay fuertes conflictos cabalmente se trata de orientar este estudio a pensar alternativas al desarrollo y es deseable que sean sistémicas pero por ahora pues se observa que estas lógicas son comunitarias y que y que el sistema capitalista está cercando cada vez más estas lógicas comunitarias pero si lo ideal es pensarlas como alternativas sistémicas pero que tienen que tener tienen que haber otras condiciones otro tipo de estado y aquí puedo relacionar movimientos sociales que están empujando y trabajando propuestas de un estado plurinacional entonces cuando si cobra si hay condiciones y si avanza mucho más propuestas propuestas del estado plurinacional ahí la conexión con la lógica comunitaria podría entonces ir a alternativas más sistémicas hablando del país guatemala y Antonino claro el cashfall este si produce esas relaciones bueno fue más comentario y si estoy de acuerdo y es interesante que hay coincidencias existentes en la realidad actual de varias comunidades de la de la mesoamérica donde se produce este tipo de trabajo y también Daniel este encontramos un concepto de comunidad muy diferente pues al a lo que conocemos estas como a nivel individual potencia lo comunal y lo comunal potencia lo individual entonces hay una hay una comunidad un concepto de comunidad vista como relación social no como un grupo de individuos agregados sino que como una relación social y cómo se construye y se fortalece esa relación social y en la comunidad que aquí encontramos si lo religioso si es fuerte las iglesias evangélicas han avanzado mucho hay mucha presencia de los religiosos en ese sentido pero también hay grupos en la comunidad que aquí se mantienen con la espiritualidad maya y me decían y tengo información que en las festividades de mayo hacen una festividad conjunta ahí no ya no hay mucha diferencia entre evangélico y católico o propiamente espiritualidad maya sino que se unen se agotinan cooperan hacen al inicio del año dan un aporte de 200 que sales y una parte de eso se va para la celebración y ahí adornan las fuentes de agua adornan manantiales los tanques los choros etc entonces realmente se aprecia esa esa forma de celebrar la vida el agua celebrar el agua pero está marcado lo religioso en otras comunidades en otras que estoy estudiando actualmente sobre ecoturismo y gestión de bosque en otra comunidad aquí cerca lo religioso está mucho más fuerte ya no hay muchas prácticas espirituas mayas pero lo comunal se mantiene lo comunal es fuerte y ellos le apuestan a la defensa de su territorio del bosque pero aquí creo que este aspecto merece una investigación por tu cuenta y la pobreza pues sí cuando uno estudia la pobreza y sus actividades económicas y lo que genera ingresos pues es muy poco no llega al salario mínimo si realmente la pobreza se manifiesta pero ellos en su gestión comunitaria y principalmente desde el servicio comunal ellos no se sienten pobres ellos dicen que el bosque les da salud y dicen que para la pandemia ellos no usaban la la mascarilla no hubo mayores no hubo enfermos y que el bosque les da mucha salud entonces la pobreza para ellos no no lo interiorizan están más adecuados al trabajo en sus parcelas en el bosque el trabajo comunitario y eso eso principalmente gracias roland muchas gracias este daniel no sé si pudiera hacer un comentario nada más si luz adelante si mira un comentario me llamó la atención que rolando habla de que su trabajo lo hizo en cuatro comunidades que están relacionadas por parentesco yo creo que esto es bien importante y que a lo mejor esta situación de que están relacionadas por el parentesco lo hace ver esta percepción comunal dentro de la economía ¿por qué? porque bueno dentro de estas relaciones de parentesco en muchas comunidades se dan estas estrategias y más en pobreza como él está mencionando que hay una situación de pobreza se dan estas estrategias del trabajo del trabajo precíproco del trabajo del tequio del intercambio entre familias el intercambio de productos y esto permite que bueno que las familias no tengan que recurrir a lo mejor a los mercados a hacer compras de algo que no tienen dinero entonces digamos que sus productos no van a generar valor valor de cambio valor comercial sino es un valor de uso muchas veces a lo mejor un valor ritual en estas celebraciones rituales que menciona del 3 de mayo donde también se da un intercambio un intercambio de valores simbólicos a la hora de que comparten yo no sé ahí si lo hagan pero en algunos lugares en donde yo estoy por ejemplo se comparte el pan se comparte la comida se comparten los tamales se comparten de la gente que lleva a ese ritual a compartir entonces yo creo que sería muy interesante que Rolando hiciera un poquito de esfuerzo para hacer este comparativo que hace de economía comunal con otras economías también dentro de la comunidad pero que no estén que no estén relacionadas por el parentesco porque cuando están relacionadas por la sangre pues se dan estas situaciones pero yo no sé qué tanto por ejemplo se dieran este tipo de relaciones en comunidades en donde no hay esta relación de parentesco ajá eso sería como interesante saber gracias 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 Luz Antonio Escobar puso un un comentario en el chat no sé si quieras decirlo directamente Antonio este lo que pasa que escuchando a Rolando y lo que estaba explicando de la última en su último comentario me surgió la duda de qué tipo de comunidad entonces estamos hablando o sea si no es una concepción parecería territorial entonces tiene que ser una concepción identidad identitaria perdón y si no es una concepción de un conjunto de individuos entonces cómo entender la economía comunal este indígena y obviamente me surge la duda siempre hablo como en términos étnicos pero en ninguna parte de su exposición aparecen cómo se auto identifican o si auto identifican los propios actores sociales de esa comunidad o si estamos viendo varias comunidades entonces no es para la aclaración de ahora sino digamos que me parece muchísimo más interesante la reflexión que está haciendo en este momento Rolando que pensar digamos en la utilización de otros conceptos que se están poniendo en duda en torno a lo que implica la comunidad o lo que la propia antropología está poniendo en duda sobre la idea del colectivismo comunitario nada más es un pequeño y breve y conciso comentario pero bueno muchas felicidades Rolando me parece muy interesante su trabajo gracias Daniel gracias Antonio Rolando algún último comentario que quieras hacer relativo a estas dos últimas intervenciones si yo creo que pues con este estudio veo que vemos que se abre pues un área de investigación muy interesante y sería una idea de investigación lo que la doctora María comentó verá comparar estas economías basadas en parentesco basadas en las parcialidades con otras que no tienen esa relación y sí y tratar de ir también viendo cómo la religión y otros y otros factores están cercando o pueden estar este afectando esta economía comunal indígena yo pienso que que pues hay muchos temas interesantes de investigación y de y la propia región de aquí del altiplano y las propias comunidades del propio municipio pues hay diferencias ¿verdad? entonces es de seguir las investigaciones muchísimas gracias a usted por sus comentarios y por el espacio Daniel pues muchas gracias a ti Rolando si hay muchas cosas por averiguar todavía y pocas manos y poco tiempo me parece para tanto tanto que averiguar bueno yo quiero darles las gracias otra vez a Antonino García por su presentación y a Rolando Alonso también por por sus presentaciones relacionadas con Guatemala y con Chiapas y este a todos los que estuvieron presentes el día de hoy hicieron comentarios preguntas y demás y a las personas que nos escucharán a través de las redes sociales del CIESAS posteriormente entonces muchísimas gracias este pues nos vemos en la siguiente en la siguiente sesión de este seminario dentro de un mes más o menos será por ahí del 23 si no me equivoco estamos moviendo un poquito la fecha generalmente la hacemos la última semana de cada mes pero esta vez lo vamos a hacer una semana antes la tercera semana este por cuestiones que no vienen al caso aquí comentarles pero pero bueno entonces estaremos conectados y de nuevo muchísimas gracias a todos gracias 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 si ves algo hay ordoñez me los saluda Rolando muy bien gracias sí lo lo veo entonces les doy los saludos gracias feliz día a todos muchas gracias gracias hasta luego y